La Palabra de Dios El ministerio dentro de la iglesia siempre pertenece a la comunidad Pero tenemos que ser agradecidos porque el Señor sigue derramando su gracia Sobre otros jóvenes también que continúan con este ministerio tan importante Agradecemos a Dios este don Y hoy escuchamos en la palabra del Señor, del profeta Isaías Capítulo 30, del 19 al 21 y luego del 23 al 26 Así habla el Señor Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén Ya no tendrás que llorar Él se apiadará de ti al oír tu clamor Apenas te escuche te responderá Cuando el Señor les haya dado el pan de la angustia y el agua de la aflicción Aquel día te instruye, no se ocultará más Sino que verás a tu Maestro con tus propios ojos Tus oídos escucharán detrás de ti una palabra Este es el camino, síganlo Aunque se hayan desviado a la derecha o a la izquierda El Señor te dará lluvia para la semilla que siembres en el suelo Y el pan que produzca el terreno será rico y sustancioso Y así continúa la profecía de Isaías Es decir, es esta esperanza Adviento es lo que estamos esperando Y de ahí viene la esperanza Pensar en esa gracia de Dios Que va a llegar pero en la medida en que nosotros Vamos reflexionando y vamos preparando y abriendo el corazón Para hacer bien las cosas Y por eso entonces como consecuencia Después de haber escuchado la palabra del Señor Nos está diciendo directamente La bendición del Señor se derrama sobre ti La bendición del Señor se derrama sobre cada uno de nosotros Sobre nuestra comunidad Pidamos esta gracia Las bendiciones de Dios para nosotros Pero por eso necesitamos también el esfuerzo El empeño de cada uno de nosotros Y que Dios descienda sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo El Padre y el Espíritu Santo Entonces vamos a ver con el Espíritu Santo